Orain es una iniciativa de Tecnalia que pone a disposición de las pymes una persona responsable de innovación que se involucra en el día a día de la empresa. Su objetivo es implantar y sistematizar un modelo de gestión de la innovación ajustado a las necesidades, capacidades y recursos de la empresa de forma continuada. Cuando se nos dio la posibilidad de entrar en la iniciativa Orain vimos dos puntos muy claros. Una fue la posibilidad de acercarnos a un centro tecnológico que nos proporcione su conocimiento y por otro lado el hecho de que el coordinador metiera ese gen innovador en los departamentos para que en el futuro tengamos mayor independencia y sea un modelo que esté enraizado en nuestra empresa. Parecía muy interesante poder estructurar y poder tener una metodología para priorizar los distintos proyectos que teníamos dentro de la empresa. La iniciativa Orain y el trabajo que hacemos con Begoña nos ha enseñado a aplicar una metodología y a entender que la innovación es un esfuerzo del día a día en el que las personas tienen que estar implicadas y dedicar tiempo y recursos al proceso de innovación. La iniciativa Orain es enormemente interesante. Hasta la fecha para las pymes no teníamos en el mercado, nada a lo que acogernos para poder sistematizar de alguna manera la innovación. Para mí lo más destacable de la experiencia Orain es la conexión que hemos encontrado con la coordinadora que ha liderado el proyecto. Cuando viene alguien de fuera completamente descontaminada de tus pensamientos lo que ayuda de alguna manera es a romper esas formas que tienes de hacer diariamente y meter nuevos hábitos. Entonces para mí esa conexión ha sido lo que esta experiencia la ha hecho diferente a cualquier otra. Orain nos está proporcionando esa metodología que veíamos que necesitábamos y nos está permitiendo utilizar herramientas de generación de ideas y sobre todo elevar la innovación a un plano más estratégico de lo que teníamos antes. Hemos involucrado a ocho o nueve personas de la empresa que día a día se han cuestionado no sólo el proceso de innovación sino incluso el plan estratégico de la empresa. Esta iniciativa nos ayuda a cambiar de hábitos. Hemos entrado en un camino de innovar aquellas pequeñas cosas que nos van a hacer dar un salto hacia adelante. Lo destacable de la iniciativa Orain sobre todo es la obligatoriedad en incorporar en el día a día lo que es la innovación. Antiguamente lo que hacíamos era a un problema determinado una solución de innovación pero eso quedaba ahí. Gracias a la iniciativa Orain esto ya está sistematizado. Para una pyme como Flanker, que la innovación es una estrategia fundamental, la iniciativa Orain nos ha dado la posibilidad de emplear los recursos, tiempo y espacio necesario para afrontar los retos del futuro. Orain 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 Gracias por ver el video